Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer el significado espiritual de ver una esperanza verde en tu casa o también como se le llama insecto hoja. El insecto esperanza, llamado también en algunas regiones insecto hoja, tiene un aspecto muy similar al grillo o al saltamontes, pero con la diferencia que, como su nombre lo indica, parece una hoja de un árbol. La esperanza verde es un insecto propio de las zonas tropicales de América y que utiliza su color y forma muy similar a la hoja para poder pasar entonces inadvertido frente a los depredadores. Aunque parezca un simple insecto, encontrar uno en casa tiene un significado espiritual que resulta muy interesante de conocer. Tiene diferentes posibles significados y vamos a iniciar con el primero que es abundancia, buena suerte y prosperidad. El insecto esperanza tiene un color verde claro como el saltamontes o la mantis religiosa. En el mundo espiritual, el color verde es una indicación de abundancia. Si has experimentado contratiempos en tu negocio o carrera, el insecto esperanza ha llegado a tu vida como una señal de prosperidad. Significa que pronto las situaciones financieras difíciles cambiarán para bien. Se encontrará una bonanza de buen tiempo que se debe aprovechar. Puede que no llegue inmediatamente, sin embargo, con el tiempo encontrarás tu camino hacia la riqueza y esto eliminará todas tus preocupaciones financieras. Es bueno recordar que varias tradiciones y religiones creen que cada vez que se ve este insecto de color verde es una señal de que el universo va a bendecirte. Por lo tanto, es momento de tener ánimo para seguir adelante ya que las grandes oportunidades están muy cerca. El posible significado número dos es prestar atención a tu energía interior. Cada vez que encuentres en tu camino este insecto de hoja, es una señal de que debes prestar atención a tu energía interior. Al prestar atención a tu energía interior, vas a descubrir la fuerza. Cuando permites que la gente determine lo que será tu vida, le estás dando el poder sobre tu vida. Esto paralizará tus capacidades de tomar decisiones por ti mismo. Por lo tanto, el insecto de esperanza está indicando que es hora de que aproveches la energía interna que hay en tu interior. Al prestar atención a tu energía interior, comprenderás que eres más fuerte de lo que imaginas. Esto te va a inspirar, te va a dar valor para asumir las responsabilidades de tu vida y las acciones que realices. Bueno, y vamos con el posible significado número tres, que es renovación. El color verde también significa regeneración y renovación y puede ser una señal de que necesites un poco de descanso y rejuvenecimiento. Tómate un tiempo lejos de la oficina o del caos de tu vida diaria y date un verdadero capricho para descansar. Averigua qué actividades de autocuidado te hacen sentir más relajado y rejuvenecido y así que dedícate tiempo a ti mismo. Pasemos al significado número cuatro, que es adaptabilidad. Cada vez que veas el insecto de hoja, el universo te está inspirando para que aprendas a adaptarte a las situaciones. Serás capaz de aceptar el cambio siempre que llega a tu vida. Sin embargo, nuestra reacción a los cambios que se produzcan determinará lo que hagamos con ellos. Por culpa del miedo, muchas personas o muchos de nosotros hemos perdido las oportunidades que nos brinda el cambio. El insecto de hoja te enseñará a adaptarte. Estás capaz de adaptarte al cambio y beneficiarte de las oportunidades que vienen con él. Pasemos al posible significado número cinco, símbolo de vibración espiritual. Es una señal de que tu vibración espiritual está cambiando. Esto es una buena noticia, ya que por lo general es para una frecuencia más alta. Así que puede haber una curación espiritual y mental. Así que una esperanza verde en casa es un símbolo de curación y recuperación de traumas pasados. Así que si has emprendido un viaje de curación y te sientes inseguro, el insecto de esperanza verde puede aparecer para hacerte saber que estás en el camino correcto. Ningún viaje de curación es lineal y es normal sentir cierta incertidumbre o ansiedad por no estar avanzando lo suficientemente rápido. Así que intenta ignorar estos sentimientos de duda y concéntrate en lo lejos que has llegado en poco tiempo. Al aparecerse este insecto de esperanza verde, te está haciendo saber que debes ser más tolerante contigo mismo. En el número 6, dar saltos de fe. Siempre que luches contra el miedo en tu corazón respecto a una decisión importante de tu vida, el universo enviará al insecto de esperanza para inspirarte a dar saltos de fe. Tenemos otro posible significado que es construye una piel dura contra los tiempos difíciles. Cuando el insecto de esperanza se te presenta por la mañana, el universo te está inspirando a ser tenaz. El insecto de esperanza es conocido por sobrevivir a los tiempos difíciles. Se cree que este insecto hoja puede prosperar en situaciones desfavorables. Por lo tanto, siempre que encuentres a este insecto a tu alrededor, es una indicación de que debes construir una mentalidad fuerte contra las situaciones negativas. Esto hará que seas persistente para poder sobrevivir a los próximos tiempos difíciles que puedan llegar a tu vida. Así que bueno, a modo conclusión, como pudiste observar, todos los posibles significados son de esperanza y buenas noticias. Así que cuando te encuentres o veas a este insecto en tu casa, es realmente una señal de presagio positivo, ya que significa abundancia y riqueza espiritual. Así que bueno, con esto vamos a dejar el video hasta acá. Espero que hayas disfrutado un montón, tanto como yo compartiendo esto contigo. Espero que te sea de utilidad. Si has tenido algún sueño o también si lo has visto recientemente o en alguna ocasión, déjamelo también saber en los comentarios, compartirlo con nosotros. Y bueno, sin más, entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.